Bienvenidos a otro vídeo de los que a mí más me gustan, que es encontrando cosas raras, cosas divertidas, cosas que te hagan explotar la cabeza de Shane. Porque sí, Shane tiene cosas muy interesantes y tiene otras que yo aún sigo pensando en cuántos porros se han fumado para hacer esto. Pero oye, oye, a gustos no hay nada escrito y a lo mejor a ti te gusta. Así que vamos a empezar con lo primero de todo, si tú eres una super mega influencer famosa de aquí de TikTok, cosa que a mí no me pasa, pues seguramente necesites un poquito de privacidad. Necesites un poquito de, uy, ¿cómo salgo yo a la calle sin que me reconozcan? Yo tengo la solución. Fantástica, perfecta y barata. Aquí tienes esta mascarilla, aquí te pone una pieza de bufanda, pero bueno, no sé, yo tengo un concepto de bufanda distinto. Más para la gargantita que esto. Pero bueno, oye, unisex, protección solar, resistente, transpirable, casual, para vida diaria, fantástico. Y en dos colores, en azul o en rosa. 4,75, o sea, más barato, ¿no te lo puedo poner? Bueno, ¿y si lo tuyo no es que escondas la cara, ese rostro que tienes porque eres famoso? Sino porque tienes una sonrisa que, uy, pues hay algún dientecito así que no está muy allá, o el color ya de los dientes está feo, o X. Y oye, los dentistas son caros. Y piensas, bueno, mientras ahorro para ir al dentista, ¿qué puedo hacer? ¿Esconder mi sonrisa? No, hombre, por favor. Shane tiene para todo. ¿Tú qué quieres? Una sonrisa de estas de Hollywood, ¿verdad? Pues carillas de esas. ¿Qué es una dentadurita? Claro, 1,75. Más o menos lo que te costaría a lo mejor las dentaduras, una bolsa de dentaduras de estas de chuches. Pero mira qué apaño, ¿eh? El antes, el después. El antes, el después. Ojo, ojo. Un set de moda de blanqueamiento dental, dentadura postiza. Baratito. A ver, en este sí que os tengo que decir que yo le busco un poco el sentido y no se lo encuentro. Pero, creo que como casi todas las cosas que vamos encontrando en esta sección. Estos son unas gafas que creo que es para que puedas estar tumbado leyendo con algo así. Bueno, es que es muy raro. Porque son como gafas de sol. Para estar leyendo o algo de eso que para eso tiene... Bueno, es que no lo entiendo, o sea. Seis euros. Hombres gafas de moda. Una, porque es para hombres y no puede ser para mujeres. Y dos, gafas de moda cómodas no tienen pinta de ser. No sé yo. Pero bueno, oye. Que os gustan, os las podéis comprar. Bueno, ahora llega algo que a mí me gusta, me apasiona. La moda. El momento moda del Shane es... O te encuentras algo maravilloso, fantástico, bien de precio, bien de calidad, etcétera, etcétera. O te encuentras cosas que dices... Por favor, ¿hay alguien aquí manejando el barco? ¿Por qué no me parece? O sea, de verdad, a mí a veces me hace reflexionar de quién está haciendo estas cosas. ¿Cómo las están haciendo? ¿Y por qué? O sea, no se entiende. Pero bueno, oye. Yo te enseño el producto y tú ya... Si te gusta, pues ahí está. ¿Alguna vez habéis visto estos pantalones que son cortitos? Que a veces piensas... ¿Es un pantalón o es un cinturón? Pues esto es mejor. Es una braga pantalón, tanga pantalón. No sabría cómo decírtelo. Yo esto le diría que es un tanga pantalón. Pero es que la descripción es lo mejor. Pantalones cortos de mezclilla talle bajo. Esto no son pantalones cortos. Esto no son pantalones. Esto es un... Voy a intentar esconderte los labios del chumino, pero se te va a quedar uno fuera. Sí. Yo te digo que ahí se queda uno fuera. Mira, ¿qué te gusta? Pues mira, en diferentes colores y 10 euros. Si todo tiene solución. ¿Qué más dará? Bueno. Igual tú no quieres vestirte a ti misma, sino lo que quieres es vestir tu móvil. Ponerle sus funditas, ponerle sus accesorios, sus cosas. Qué mono, qué tal. Bueno, ¿a qué te traigo una funda? Porque... ¿Por qué no? ¿Eh? ¿Por qué no? Yo sé que asusta, pero... Estilo creativo. Creativo. Rizado, bebé, diseño, caja del teléfono. Compatible con iPhone. Protección de carcasa, creo que era. Uno. A mí ese bebé me da miedo. Mira cómo te mira. Dos. Tiene más pelo que algunas personas. Con lacitos y todo, ¿eh? Eso sí. Muy currado, muy trabajado. Pero tiene que ser una fantasía verte sacar el teléfono con eso, con esos pelos que se tienen que llenar de mierda. Y cómo vas con eso por la calle, hablando. Oye, que si a ti te gusta... Yo no digo nada. Y como lo de las fundas me ha gustado, he ido buscando ahí alguna que otra funda de estas originales, llamémoslas. Y esta es muy original. Muy original, creo que un poco incómoda, pero a mí me ha dado la vida. No es una sartén, ¿eh? Por mucho que veáis esto y digáis... Me has dicho una funda. Sí, sí. Si es que es una funda. O sea, una funda con un mini huevecito frito, haciendo como de sartén, que tienes un mango y todo. O sea, esto, ¿cómo lo metes tú en un bolsillo? Imposible. Pero, ¿cómo lo metes tú en un bolso? Imposible también. Y, ¿cómo sacas esto cuando te llamen? O sea, ¿cómo lo coges? ¿Cómo gestionas? Si ya hay veces que no te da, que son los móviles grandes y no te da la mano para... ¿Cómo lo ha...? Es que es imposible, lo mires por donde lo mires. Es gracioso, muy gracioso, pero poco efectivo, creo yo. ¿Seis euros? Una pieza de huevo frito y divertido diseño. Divertido es, tenemos que decirlo, Shane. Ahí te has coronado. De sartén creativo, caja del teléfono de la PC a prueba de golpes. Hombre, es que si con eso, que es un trasto, a ti se te da el móvil y se rompe el móvil y la funda también, porque es mala, malísima. Hola. Pero si es que esto parece que le vayas a pegar a alguien y lo vayas a matar. Que parece una sartén, de verdad. Increíble. Bueno, esto yo creo que es, de verdad, no sé, un artilugio del infierno de la edad media o de... no sé. Pero con esto torturaban a la gente. Porque esto yo no lo he probado en el bigotillo, pero lo he probado en las piernas. Y fue horroroso. Quien diga que esto es cómodo... Uf, madre mía. Es que... es que me asupa. Esto. La verdad es que es algo que no es original, no es nada novedoso en Shane, ni es nada raro, pero a mí me hizo mucha gracia esto. Los antes y después. Como pasa en la tele. Cuando te sale una chica con las nuevas maquinillas de Beth... Cariño, que no tienes ni un pelo en el anuncio. Que me vas a estar diciendo que te has quitado ahí el pelo de las piernas si no tenías antes. Bueno, pues aquí es más o menos igual. Este es el artilugio y así es como estabas tú antes. Tú eras... No sé. Es que os habéis pasado. O sea, ¿esto qué es? ¿Quién es ese señor, señora que tiene más mostacho que Dalí? O sea... Increíble. Una pieza 110 milímetros. Herramienta de... Herramiento. No herramienta. Herramiento. De eliminación de bello facial, de color rosa. Fantástico, cariño. Pero podemos ser un poquito más... ¿Eh? Intentar vender algo... ¿Bien? ¿Qué es esto? ¿Quién es este señor? ¿Quién es este señor y por qué me da miedo que de repente venga y me haga... Con todo esto lleno de... ¿Esto qué es? Hace tres años que esa persona no se depila. Por favor, un poquito de por favor. Increíble. ¡Eh! 1,75.